Acá hay una tímida, ya está, que ya hay otra bolsa y después más adelante, primero el recipiente, ¿no? Los recipientes ya están domenclados también en el pliego. Aparece algo para discutir, un camisolín. Y creo, no me acuerdo bien, pero me parece que hay una especie de una tubuladura, puede llegar a ser. ¿Qué es lo que no? ¿Por qué tímidamente no? Está bien que esté segregado en la bolsa negra, porque ese camisolín no va a ser responsable de un riesgo biológico. Haya hecho lo que haya hecho en este caso. Bueno, sí, si estuvo en contacto con un paciente con ébola, va a bolsa roja, no lo he discutado. Lo que se intentó con esto es decir, vea, este es un residuo de asimilarlo a urbano, pero con una pista estética que complica al que no conoce. Por lo tanto, vaya al oficio de enfermería y tírelo ahí. Entonces ahí está en un ámbito del efector de salud, donde no hay un contacto ácido con el pariente o con el paciente. ¿Qué es lo que tratamos de evitar? O sea, que alguien vea un camionero y diga que esto es una... o me ponen o una gasa mínimamente manchada o no, y diga, uy, hay gasa... No, esto se hace en el oficio de enfermería. Esa es la recomendación. ¿Qué más? Bueno, pasillos públicos, generales, con bolsa roja muy grande, con respecto a la negra. Esto era algo muy común que, gracias a Dios, ya casi no lo vemos en ningún lado. ¿Sí? Tiene que haber una bolsa negra. Acá yo les dije que voy a hablar de los transitorios. Esto lo inventamos en un determinado momento, sobre todo aquel de residuos patogénicos. Se suele decir que hay... que el residuo patogénico puede generar la infección intrahospitalaria. Mentira. No es el residuo el que la genera. Lo que la genera es el movimiento. Si hay un vínculo, es la persona que mueve ese residuo dentro del hospital. No el residuo. No el sujeto residuo, sino el sujeto operario. ¿Qué es lo que va haciendo? Entraba a buscar el residuo dentro de las salas, ya hablaba con la enfermera, la piropeaba, tomaba un café, comía un bizcocho, sacaba el guante, dejaba el guante, lo volvía a agarrar, y inmediatamente iba y volvía con el mismo circuito en la otra sala. Esto es lo que va a generar una infección intrahospitalaria. Esta persona trasladándolo de un lado al otro en ese vínculo. Entonces, ¿qué hicimos para colaborar en que no sea el culpable del residuo? Hacemos que la mucama de sala tenga que sacar a un recipiente que ya tiene previsto una bolsa de 120 micrones, que ponga la bolsa de sala, que no necesariamente es de 120 micrones, depende del tamaño de eso que está en la ley, depende de la segunda reglamentación de la ley, del tamaño del recipiente, puede ser de 60 micrones tranquilamente, puede ser de 30 micrones, eso depende del recipiente. Pero sí, los recipientes de 120 litros llevan bolsa de 120 micrones, pone la bolsa cerrada, sale del servicio, pone la bolsa cerrada en el pasillo general y el operador, que viene vestido como un astronauta, inútilmente vestido como un astronauta, se lleva ese residuo sin tener contacto con la sala. Esto hubo que discutirlo en la agencia de protección ambiental para conseguir el permiso, porque está mal redactada en la ley, quedó mal redactada, lo que es el depósito intermedio. Entonces se lo establece que tiene que tener casi la misma característica como el depósito final. Y esto no es eso, es un recipiente intermedio, que está en mejores condiciones que el que está de sala. El que está de sala está abierto, o digamos, quiere decir, quiere decir, acá el residuo que va a venir adentro está cerrado. Pero nos hacían problemas, bueno, hasta que lo discutimos, porque gracias a Dios el artículo 6 me ayudó, y también me ayudó otro artículo muy interesante que hay, el 24 de la ley 154, en donde habla que la autoridad de aplicación de la ley puede discernir con el generador situaciones particulares. Entonces nosotros no tenemos la capacidad de tener depósitos intermedios con todo el lujo, pero sí tenemos la posibilidad de colaborar de esta manera. Bueno, este es un recinto final que está en orden, con la puerta cerrada, y acá algunas cuestiones de segregación para ir terminando. Esto ha sido de vuelta clasificado, abierto bolsas rojas y de vuelta clasificado para establecer cómo se había segregado. No nos paramos en la ley 154, sino dijimos visualmente separemos lo que tiene lista médica y lo que no tiene o vista de atención de la salud y lo que no, decididamente. En el orgullo que tenemos todos los que hemos estado en residuo pasado y estamos, es decir que bajamos de 3.600.000 kilos a 1.440.000. Este tipo de fotos establecen que el 70% de lo que hay adentro de la bolsa no debería estar, con lo que no sé si eso es un fracaso o una maravilla, porque todavía falta muchísimo. Hay una frontera, hay una meseta en este momento que nos cuesta mucho vencer este 1.400.000. Pero fíjense el reciclado que hay adentro. Y acá ato con lo que estamos haciendo en reciclado. Vamos con pie de plomo porque nosotros sabemos esto. Y aquellos que quieren introducir un rápido separación de reciclado no lo conocen esto. Entonces, no tengo todavía la capacidad en los hospitales para, con las tres experiencias pilotos, Santoyani, Gutiérrez y Udaondo, nos pasó cosas parecidas. Sobre todo en el Gutiérrez, porque no sé por qué los pediatras tienen mucha pasión por el tema ambiental. Hay una cuestión ahí que los sociólogos se ocuparán de establecer. Y, por ejemplo, en un ejercicio que hicimos y vinculamos a una cooperativa que era la de la zona, que quedamos en algo que no cumplió ni ellos ni higiene urbana, en el término de tres días se generó en uno de los patios internos una pirámide de 4 metros de base por un metro sesenta de altura de reciclables. Que tuvimos que pedir un cabello en higiene urbana común y meterlo. La calidad del residuo hospitalario en materia de reciclado es enorme. Y estamos viendo la posibilidad de que tengamos entre un kilo y un kilo y medio de residuos de características reciclables por cama activa. Es mucho. Imagínense que tenemos cinco mil quinientas camas, cinco mil setecientas activas, con lo que estaríamos generando una cantidad diaria enorme. Entonces, antes de lanzarse a estas cuestiones, para no rebotar Casuibarra y decirle a alguien, haga y después no desborda todo, preferimos ir con pie de plomo. ¿En este momento en qué estamos? Hay ocho hospitales que ya tienen recipientes, están guardados, este hospital lo tiene, está guardado, Paster lo tiene, pero Paster ya se me acaba de ir. Lo estaba ya haciendo, es distinto el caso. Todavía falta que Higiene Urbana nos entregue los recipientes de acopio general, que vamos a utilizar los mismos estos de la calle, pero no los conos estos verdes, las casitas, digamos, verdes esas, no, sino el contenedor de mil litros, tres recipientes va a tener un hospital como este. Cuando tengamos eso y el vínculo con la cooperativa aceitado y habiendo perdido el miedo de la cooperativa de entrar al hospital, entonces vamos a alargar el proyecto, masivamente. Hoy por hoy hay una nota cruzada al subsecretario de Higiene Urbana, diciéndoles en febrero que habíamos suspendido el proceso porque a ese entonces no nos habían entregado recipientes de ningún tipo. Y que recién íbamos a volver al proceso cuando tengamos todos los recipientes, porque si no nos va a pasar, insisto, este supermercado vamos a tener voluntad de acción, pero no vamos a tener donde acopiarlo y generamos basurales a cielo abierto. Fíjense, esto es ginecología, una bolsa de ginecología, salvo la banana, no encontramos vínculos, o sea, de patogénicos, pero fíjense la cantidad de residuos que podría no estar. Yo a veces digo, no discutamos con vos si sí o si no, empecemos trabajando ahora con aquello, que es lo que queremos hacer y necesitamos que nos aporte Higiene Urbana, porque las cantidades son, y esto, insisto, aparte de que tenemos un muy buen sistema de ginecología, en esta bolsa no había nada, es una bolsa roja esta, no había nada, nada, nada. Este es un supermercado, una góndola directamente de supermercado. Acá sigue, por ejemplo, los vidrios están sueltos en la bolsa. Todo lo que sea en el sistema de salud del hospital, reclamen en los griegos, hoy reclamen los envases para vidrios, están en los griegos. Bueno, en materia de tratamiento, en su momento lo que hemos introducido del Ministerio de Salud, impulsado es la no incineración, tenemos predirección por el autoclave, puede haber otros métodos limpios, como puede ser desinfección química o como puede ser microondas. Esto es un autoclave que lleva una columna de monitoreo permanente en el ciclo, o sea, el ciclo es básicamente, ingresa el residuo, se hace vacío cero, eso olora, que todo lo que tenga que reventar se abra, reviente, y después comienza a crecer la temperatura. El patogénico se trata más o menos alrededor de los 120 grados, puede ser hasta 160, eso lo va a determinar el jefe de planta, de acuerdo a la basura, al residuo que está recibiendo. Pero más o menos ahí, y ahí el monitoreo, esto es una unidad sellada, queda registrado para el control de, bueno, en este caso la OPDES, porque está ubicada en la provincia de Buenos Aires. Hoy por hoy ya hay empresas que tienen un vínculo online de seguimiento de los procesos en la OPDES. O sea, es bastante seguro el método. Y después llevan esporas, esta es la caldera que suministra el calor, estos son los carros que se le sacan. Dentro de los carros, lo que ustedes ven de cartón a los laterales es una cuestión práctica, porque se pega el plástico y se hace difícil descalzarlo, entonces le agregan un residuo, se le agregan cartón para que no se pegue tan fácilmente. Dentro de estos recipientes se agregan esporas que analiza la Universidad de Buenos Aires en farmacia y bioquímica para establecer que el proceso haya tenido éxito. Es una probeta que tiene un resultado de futuro, no es instantáneo. ¿Todo lo que viene de las bolsas rojas, has tratado de estos espacios? Gracias. ¿Te acordás que había una foto con una marquilla de Malboro? Sí, todo. Lo bueno y lo malo. Fíjense acá, esto lo descubrimos después mirando fotos. La misma marquilla de Malboro, que no es la misma pero será otra, aparece, trataba como patogénico, una botella de spray, una lata de gasas, y hay otra cosa peor que esto. El residuo este debería terminar hecho papel picado. De la manera en que segregamos tan abrupta, las cuchillas que existen se empastan, se traban y no pueden generar lo que debería pasar. ¿Por qué tendría que terminar hecho papel picado? Este es residuo esterilizado, este residuo no tiene nada que ver con el de mi casa. En mi casa una vez que estuvo, no sé, cuatro horas en el verano, no meto la mano y me lo paso por la cara. Este podría ser. El tema es que hay que romperle la vista. O sea, no se puede visualizar que es un residuo... Esto termina en el SEANSI. De ahí hay discusiones que, bueno, lo habíamos tenido con Brior y demás, ya terminé. El SEANSI no quiere que le llegue un residuo patogénico que se vea, o que se entienda. Es cuestión de ir al SEANSI y ver lo que pasa por las cintas de reciclado para entender que es una pavada enorme y que realmente lo que llega del domicilio es mucho más tétrico o hasta simpático, si se quiere. Pero bueno, entonces, ¿qué hace? Esto no se logra. En compactadoras se hacen fardos. Como el fardo atado, el residuo tiene mucha memoria y esto es un residuo que sale húmedo y después se infla de vuelta, no sirve. Por lo tanto, no se le ocurrió una mejor idea a los amigos del SEANSI que obligar a que después que salgan de acá sean envueltos en nylon negro. Entonces llega al SEANSI envuelto volúmenes y volúmenes de residuo tratado, residuo patogénico, envueltos en un poco degradable residuo que es el que tiene al SEANSI. Lo que hay que evitar son basurales de cielo abierto. Esto es basural de Santiago del Estero. Y bueno, no me voy a detener en otros métodos. Si me analizan un momentito de todo esto, que está actualizado hasta el 2011, les digo que estamos en una meseta, no podemos vencer el 1.400.000, el año pasado nos dio 1.440.000. Pero esta fue la evolución y hay dos momentos que marcan muy fuertemente la disminución. Uno es el cambio de la ley y el otro es el contrato por abono, en donde le quitamos el morbo económico a la recolección interna del residuo. En donde llegó a ser una moneda de negociación con la empresa que te pongo y hasta llegó a ser, no que te agrego, sino te lleno las planillas. Con lo que he detectado esto y habiendo ya tenido para ese entonces un montón de estadística, lo que hicimos fue pasar a un sistema de abono que en más o menos puede ser corregible en tres meses que se mantenga, pero establece, le quita el morbo y eso colaboró a que ya no sea más interés agregar piedras, tirar mucho residuo, meterle bolsas negras dentro de bolsas rojas, cosas que veíamos en las caracterizaciones de residuo. Me quedo para las preguntas con lo que quieran. Sí. Sí. Tengo millones, te voy a hacer. Yo tengo tiempo. Sí, pero vos dijiste que cuando tenés una aguja y una jeringa, la aguja va en el descartador, la jeringa...